hola chicos y chicas de tocario marino bueno, acaba de llegarme el reactor de lecho fluido de blau así que nada, vamos a proceder a abrirlo a ver como viene pues bueno, de tamaño no está mal me lo esperaba más grande, pero vamos lo prefiero pequeño porque mi acuario es pequeño y en el sur lo tengo petado pero petado, 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 que no me va a entrar así que bueno, lo vemos bastante sencillo quita luna vale, vale, tiene ahí para una mentosa pues parece bastante simple y sencillo a ver que nos viene hay que encargarle un conector de corriente y este supongo que será el motorcillo vale, un motorcillo chiquitín que supongo yo que irá metido aquí ahí abajo y nada más nada más de instrucciones ni nada, pero vamos es que no hay más tutía esto va aquí abajo y fuera ahora miraré cómo se abre para rellenar los pellets que supongo que a lo mejor va a rosca o quitando a nuestros tornillos o algo bueno, voy a estudiarlo y ahora volvemos bueno chicos, pues en efecto esto va ahí encajado llevaba la gomita esa, el motorcillo, pues para que ajuste bien y encaje bien vale, para que quede estanco la entrada y para quitar y poner y para rellenar los pellets y tal pues tiene aquí unos taladritos y te vienen estos tornillitos sería meterlo por aquí bueno, pues eso sería no puedo ahora con una mano ir mirando por la cámara meterlo por aquí y roscarlo y fuera uno por aquí y otro por el otro lado vale, vienen los dos tornillitos y fuera y no tiene más así que bueno cuando cuando me traigan los los biopellets pues nada, vuelvo vuelvo a hacer el vídeo y y vuelvo a conectar con vosotros venga, un saludo hola chicos bueno, vamos a ya he comprado los biopellets All in One y nada, vamos a llenar un poquito en el bote es decir que al principio la primera vez que se eche de pellets hay que ir aumentando poco a poco la cantidad aquí dice eh, la cantidad ¿dónde lo he leído yo? de 50 a 200 mililitros de pellets cada 100 litros pero que se vaya incrementando lentamente el nivel de biopellets durante un periodo de varias semanas y tal y cual entonces yo de momento voy a echar un poquitín así y nada, y cada semana iré aumentando la cantidad de pellets y luego los pellets tienen una duración, o sea, se gastan, se consumen dice que se cambien cada de 3 a 6 meses o sea, yo los cambiaré cada 6 meses porque también lo de 3 meses es para que para que compres más así que nada, voy a llenarlo un pelín le pongo la tapa, lo cierro con los tornillos y vuelvo a conectar bueno chicos, ya lo he conectado lo he metido ahí, a ver si lo veis ahí lo veis, funcionando ha soltado ahí mucha arenilla al principio pero bueno, el suelo se está limpiando y ahora cuando encienda el skimmer lo limpiará encenderé un ratito el skimmer antes de bueno, tengo la bomba de subida cortada con lo cual no está subiendo agua ahora el acuario encenderé un ratito el skimmer para que limpie un poco todo el polvillo y la arenilla esa que ha soltado y ya luego en un ratito encenderé la bomba de subida me ha entrado... ahora tengo que meter aquí el tubo de salida del agua del skimmer y tengo que poner aquí la bolsa del calcetín lo tengo aquí, así que ahora voy a cortar porque necesito las dos manos para apañar todo esto porque ya sabéis que tengo un hueco muy 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 reducido así que bueno, voy a intentar apañarlo todo y vuelvo a conectar cuando ya esté todo enchufado pues ya está chicos, ya he conectado el skimmer lo he conectado un ratito la bomba de subida para ver que fuera todo bien pero vamos, como he dicho la iba a apagar y la tengo cortada ahora la bomba de subida así que ahora no está subiendo agua arriba el acuario y pues ya que tengo el skimmer digamos del acuario principal quitado he aprovechado y he aditado comida para los corales yo adito esto que es fitoplacton y zooplacton y lo adito una vez a la semana, cada cuatro o cinco días cinco mililitros para cien litros y nada nada más en unos días volveré a os diré si he notado mejor, así tal más que nada lo de los biopeles lo pongo para los nitratos porque tengo bastante nitratos, tengo cincuenta y pico y estoy aditando también Nopox, que os lo enseño aquí que son tres mililitros al día y nada, decir que al principio tenía mucho más tenía cien de nitratos y con el Nopox me ha bajado a cincuenta y tal y nada, la verdad es que llevo una semana editándolo el Nopox tampoco me obsesiono mucho en mirar todos los días el nitrato y tal lo miro cada cuatro o cinco días porque sé que el nitrato tampoco es malo o sea, no es bueno tenerlo tan alto pero vamos, tampoco es tóxico a un nivel importante así que nada, a ver si con el Nopox, sí, con el Nopox este y con los biopeles que está ahí metido ahí lo azulito, no sé si lo veis a ver si con eso consigo bajar un poco más los nitratos y nada chicos por lo demás, todo bien ahora haré un vídeo que... ahora haré otro vídeo ahora haré otro vídeo y lo subiré para contaros un poco cómo va el acuario que llevo mucho tiempo sin subir vídeos y para contaros un poco cómo va todo venga chicos, un saludo y si os gusta ya sabéis de suscribiros y darle a me gusta un saludo se me olvidaba lo que he editado y aprovechado he dicho que he editado ahora lo de la comida de los corales el zoplaton inflitoplacton y he dicho que lo he echado ahora aprovechando que el skimmer está quitado de la urna principal ¿por qué? porque cuando adicto adicto el producto este me sube mucho la... o sea, no quiero que el skimmer se lleve toda la comida todo el alimento del coral ¿vale? es un líquido marrón como con... a ver si lo veis es un líquido marrón como espeso y tal con... pues con partículas y tal entonces el skimmer lo saca todo entonces por eso yo lo adicto y lo dejo una horita sin skimmer para que el skimmer no me lo saque la primera vez que lo eché pues eso a los cinco minutos estaba... todo lo que había editado estaba aquí en el vaso con el vaso del skimmer así que... nada, solo el vaso para explicaros por qué corto el skimmer cuando adicto comida para corales veamos, cuando adicto cualquier cosa me gusta apagar un ratito el skimmer para que no... no lo saque no lo saque lo que adicto no lo saque el skimmer y... nada chicos un saludo